Bienvenidos, soy LortanKraos y esto es un nuevo vídeo y... vamos en Gran Turismo 5, siguiente carrera. La verdad es que se me hace extraño hacer vídeos como el anterior de 6 minutos. Se me hace extraño, claro, viendo mis vídeos, o son durar media... viendo mis vídeos, si son durar media hora, 40 minutos, o son durar bastante... Pues claro, el ver... vería esto, o sea, un vídeo de 6 minutos corto y... no sé, se me hace extraño. Recuerda, en el anterior circuito ganamos, ganamos primeros por un poco, gracias a nuestra... a las curvas, a nuestra atracción y eso, pero no, ¿no? El mayor... hándicap de este coche es la velocidad punta, sobre todo, yo creo que más que velocidad, aceleración. Porque velocidad punta no tiene mala, pero aceleración... los demás tienen mucho más que nosotros. Tiene la recta de meta... este circuito... fijaos ya, eso es una pequeña recta y fijaos ya en qué diferencia. Pero eso lo hago en el circuito y no es tanto, o sea, es... Vamos aquí a un BMW Serie 1... por fuera... uff, no, soy interior... perdón, que me he ido sin voz. Este es el circuito, no me acuerdo qué circuito era... iba a decir Suzuka, pero no, Suzuka no, es también japonés y no lo recuerdo mal. Uy, casi me voy... tampoco me ha salido tan mal la... la curva, eh... no me ha salido tan mal como parece que iba a salir. Bueno, esa curva no hubiera estado bien dada, si no hubiera... si no hubiera sido porque tenía que adelantarle. Ay, 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 me voy fuera, sí. No sé por qué me gusta eso de rapar, me parece gracioso. Y fijaos en el azul... ya veis ahora. Cuando empiece a coger un poquito de velocidad... Me va a meterse unas pasadas... Eso supongo es el concept este que ponía. Aquí fue en la curva donde me salí hace un tiempo, hace unos campeonatos... Me he vuelto a salir ahora... Oye, me han echado, me han echado. Mira que soy malo, eh. Bueno, también hace el juego no lo toco tres meses o así. Bueno, más que yo ya tres meses. El último vídeo que hice... Perdón. Fue... Bueno, lo subí hace un mes o así. Pero en realidad se hizo hace... Cuatro o cinco. Vamos a meternos... Vamos a tirarnos ahí al interior. Con toda la limpieza que tengo yo siempre. Que suele ser poca. Madre mía. Esto parece un rally. O casi una drag race. O sea, una drag race. Que hay un drag... Que tendrá que ver esto con la de las races. No, drag es lo de velocidad punta. Cuando era de... Ahí no me acuerdo ahora. Cuando se hacían el trompo yo no me acuerdo cómo se van a ver esos tipos de torneos. No me acuerdo cómo se llamaban. Vale, ya nos estamos acercando un poquito más. Ahí por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera. Eso o lo hemos hecho mejor o él tenía peor velocidad y aceleración. También va por fuera este. Wow. También va por fuera. No, esto para mí... Para vosotros ya todo esto diréis que mal eres. Pues sí. Pero para mí esto ya es una cosa. Con lo malo que he sido yo siempre he llegado ahí. Viva los rallies. Veis ahora en la recta de meta. La pasaje no van a meter. Vale, ahora me pasa. Por no ir rápida y de lento. Van a salir el con más velocidad que yo, sí. Los BMW que lideramos estas carreras. Bien, bien. BMW que es una marca que me gusta mucho. Se me va a meter el interior. No tengo, si es que no tengo hueco para pasarle. En la última curva. Y he hecho eso porque si no... En mi E3... Corve de Grand Sport. He tenido que hacer eso porque si no me la... Pues si seguía acelerando. Podría o quedar primero. O quedar el quinto o así. Si me salgo a la tierra hasta que vuelva luego. Ojo, que pena. Bueno, me voy a quedar segundos. Y si voy sin acostumbrarme a hacer vídeos tan cortos. Podría hacer de todo el campeonato seguido, sí. Pero como voy a subir muy de vez en cuando. De un turismo 5. Por prefiero tener capítulos cortos así. ¿Era... ¿Qué circuito era? Vale, pues no lo llego a ver, no. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la tercera carrera en Trial Mountain. Hasta la próxima.